FIMGO Y ACCIÓN FIMGO Y ACCIÓN ¡Hola a todos! ¡Hoy vamos a hacer un gelamelón! ¡Y vamos al lío! ¿En serio vamos a hacer el lío? Sí, vamos a hacer el lío Botella de agua Obviamente un melón Una cuchara Chocolate blanco Un medidor Gelatina Un cuchillo para cortar el melón Y último de todo, un cazo Lo primero que hay que hacer es vaciar el melón Mientras tanto, os dejo con Martina Mientras que Jimena vacía el melón, os voy a enseñar cómo hacer la gelatina Lo primero que tenéis que hacer es verter la gelatina en el cazo Según os lo marque el envoltor Música Y ahora vertemos el lío Música De agua fría Música Música Y ahora vertemos el contenido en el melón Con mucho cuidado Música 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 Y ahora a esperar Pero no sé quién mejor jugar Tienes bastón Pues a qué esperas ¡Vamos! Música 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 ¿Quieres que vayamos a dormir y ya? Bueno, pues vamos a dormir Música 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 Música